Con la destinación de mil millones, Buga se convirtió en el municipio que en el 2022 formuló la apuesta más grande por el fortalecimiento económico a través del Fondo Valleín. La iniciativa, que entregará insumos, equipos y herramientas, ya seleccionó a sus 206 ganadores. La convocatoria más grande del Fondo Valleín en el año inmediatamente anterior fue en Buga. Mil millones de pesos, 500 millones colocó el alcalde, el doctor Julián Rojas, y 500 millones la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Rodán González. Quiero decirles que se presentaron 691 proyectos productivos, de los cuales 233 pasaron todos los filtros y 206 son los ganadores. Esto corresponde a una efectividad del 88%, dentro de las cuales una cifra muy importante para nuestra economía, el 36% son empresas formalmente constituidas, el restante son unidades productivas. Los recursos que fueron destinados en contrapartida por la administración departamental y municipal permitirán que el sector productivo y comercial de Buga cuente con mayores oportunidades de crecimiento económico y empleabilidad. Lo cual le aporta no solamente al crecimiento de la zona, de la localidad, sino también a las exportaciones. Recordar que nuestro crecimiento en exportaciones en el año inmediatamente anterior fue del 28,3%. O sea, Valleín le cumple a los emprendedores y le aporta las exportaciones de este departamento. Los resultados los pueden consultar en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y quien tenga alguna observación a la convocatoria puede hacerlo en el correo electrónico valleín.proyectos arroba fundacionunivalle.com Mil felicidades a los ganadores. Los interesados en conocer los nombres de los emprendimientos ganadores de Valleín en Buga pueden hacerlo mediante las redes sociales del departamento.